¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva serie, nuevo juego, nueva modalidad de lo que veníamos trayendo al canal. El juego es Endzone a World Apart, o sea, zona final, un mundo aparte. Juego de estrategia, tenemos que administrar una sociedad, es un juego post apocalíptico, hay que hacer resurgir, digamos, la sociedad. Invierno nuclear, así que tenemos que lidiar contra la radiación, el clima, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno gente, vamos a una nueva partida, voy probando un poquitito el tutorial, nueva partida, vamos a poner, a ver, puede subir un juego tutorial en el contenido que te enseña todos los aspectos importantes del juego, finalizarlo con ciertas... Vamos a poner el tutorial, vamos a poner el tutorial porque jugué aproximadamente unos 30 minutos, pero me quedaron muchas cositas en el tintero. Así que vamos a comenzar por aquí. Después veremos si a ustedes les gusta, comenzaremos una... Ya saben cómo son estos juegos, una vez que le agarras la mano, ya es otra cosa, pero así, en seco, desde cero, comenzar el modo supervivencia, me van a reventar. Vamos con el tutorial, se pueden desbloquear logros, bla, 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 bla. Comencemos. Bueno. Bien, aquí yo no voy a leer, ¿por qué? Porque cuando veo un gameplay, odio que me lean lo que está en la pantalla, lo odio. Me gusta escuchar el audio original del juego y leerlo por mi cuenta, así que, por lo tanto, no lo voy a hacer yo, porque es algo que odio que lo hagan. Así que si a alguno no le gusta, lo lamento, pero creo que rompe con la inmersión del juego. Así que bueno, vamos. Bueno, la guía está por aquí. Dame la guía, tutorial, ¿dónde? Bueno, si no le pones hagámoslo, no lo vas a hacer nunca. Ahí está. Aquí. Perfecto. Acá podemos leer todos los detalles. Bien. A ver los animalitos, a ver, ¿qué nivel de detalle tiene esto? Parecen un poquito deformes los ciervos, ¿no? Ok. ¿Esto qué son? ¿Qué animal es este? Jabalí. Bueno, dale, chacalito. Antes de construir construcciones en todo, tenemos que asignar al construcción a varios sábiles, para que puedan cuidar de los contrato de construcción. En general, es tu responsabilidad decidir cuáles tareas son importantes. Bien. Y cómo nuestros sábiles se supone ser distribuidos para atenderlos. Perfecto. Aquí asignamos colonos constructores. Vamos a poner un par como constructor. No, me dice tres. Puta madre. Bien. Bien. All right. Your builders will be ready as soon as construction contracts have been issued. It's time to start focusing on our key and most basic need. Water. Water. La primera cosa que debemos hacer es establecer un subjetivo de agua laboral, así que volveremos a nuestro primer contrato de construcción. Planezca y construy un jetty por un rato en la proximidad de tu centro de la ciudad. Bien, embarcadero. No. Aquí, dale entendido, ahora sí me va a permitir embarcadero. Tenemos que rotarlo, ahí está. Bien, la zona verde, perfecto. Ahí vamos. Vamos a ver, con esto aquí aceleramos para que construyan más rápido. Sí, podemos mover el culito, gracias. Perfecto. Bien. Bien, tenemos que poner un depósito de agua, no muy lejos, porque si no van a tener que caminar mucho. Bien, vamos a ponerla, bien, ahí está, esto es lo que abarca. Vamos a rotarla, para que esto puedan estar cerquitas. Cerquita de ahí. Supongo que en ese radio también abastecerá. Creo. Vamos a apurar esto. Se construyen estos señores. Perfecto. Ahora tendríamos que poner gente que trabaje aquí. No es cierto, bien, en el aguador vamos a poner uno. Tiene que llevar agua este señor. Bien, recoge agua, lo lleva. ¿A dónde se fue ahora? Que cada vez que va a buscar agua, se va... A ver. Ah, bien, 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 me parecía. Si no, va a tardar dos años. No, asigna tres aguadores. No me joda, ¿por qué tengo que poner tres? Great. We have now installed a working water supply, and water is now transported from the jetty to our cistern. Consider hiring more water carriers if you don't have enough settlers available. You can never have enough water in storage. Okay. Now we should focus on food production. It's important to ensure the supply right from the start. The gatherer's cabin, hunting lodge, or a fishing hut can directly remedy the situation. I suggest starting with a fishing hut, since we're already located near a lake. Y, sí, lo ideal sería una cabaña de pesca. Eh, bien. Eh, cabaña de pesca. Venga. A ver, ¿dónde la colocamos? Vamos a rotarla. Vamos a poner... A ver, aquí... No, está muy encima. Ah, ¿ahí puedo? No, mierda. Ahí. Perfecto. A ver si mueven el culito estos señores. Esto, quédense tranquilos. Esto yo lo hago para relax. Entonces, de vez en cuando vamos a tener capítulos de este juego. Cuando no tengo ganas de andar matando a zombies, me voy a dedicar aquí a administrar esta... Esta sociedad. Eh, ¿cuántos tengo que asignar? Dos. Dos señoritos por aquí. Vengan, dos. Perfecto. Vamos a acelerar para que pesquen. Perfecto. Perfecto. We've now taken care of our basic supply via food and water. Make sure that you have enough food and water on hand at all times. Especially if you want to upgrade your settlement. A population that grows too fast can quickly unbalance your food and water supply. Bringing major difficulties for you if you don't watch out. Bien. Y esto, reservado, 40. Bien. Las plantas son otro excelente modo de obtener comida. Porque ellos constantemente crean así que el suelo esté suficiente. Cada sede tiene diferentes rendimientos y tiempos de crecimiento. Esto significa que podría tomar un poco tiempo hasta que tu campo esté listo para ser harvestado. En contraste a tu planta de pesca, donde la producción puede ser de manera. Bien. Esto aquí nos da... Ven. Esto sería el mapa de humedad. Plantar aquí sería el pedo porque está seco. Ahora, qué raro que esté seco estando cerca del agua. Aquí va avanzando un poco la humedad. Esto está mojado. Entonces, si me plantara algo, tendría que ser por aquí. Aquí. Tenemos que hacer campo de cultivo. Bien. Poneme esto de la humedad aquí. ¿De cuánto tiene que ser? 6 por 6 tiene que ser. Ok. Dame esto aquí. Y vamos a hacer otro de... 6 por 6. Perfecto. Ok. A ver. Cultivo. ¿Dónde carajo está lo que es cultivo aquí? Granjero. Uno solo. Perfecto. Ah. Semillas. Claro, si no elegís semillita, chacal, no vas a hacer mucho. Elegir semilla. ¿Esto qué es? Es corzonera. No sé qué carajo será. Ahí va. Vamos a elegir esto. Perfecto. Perfecto. Ah, y a este no tengo ninguno asignado. O este después va a seguir aquí. Bueno, vamos a verlo después. ¿Qué tenemos que hacer? Recolectar madera. Ok. Vamos a agrandar un poquito esto. Madera, madera, madera. Aquí hay mucha madera. No, aquí. Aquí, aquí. Vamos a despejar esta zona de acá. Aquí, perfecto. Y chatarra, chatarra. Aquí, vaya patada, chatarra ahí, eh. Bien. Ahora tengo que asignar uno, eh, ¿a dónde? ¿Qué veis aquí? Chatarra. O ya automáticamente van a buscar. Ah, van a buscar automáticamente. A ver, yo quiero asignarle. Ahora sí. Asigné uno más a lo que es cultivos. Vamos a acelerar un poquito. A ver cómo trabajan estos. A ver cómo van. Bueno, recogieron chatarra. Perfecto. Ah, claro. Los que están aburridos o al pedo van a hacer sus respectivas tareas. Colornos libres disponibles. Dos de tres. Perdón. No entiendo este objetivo de aquí. Colornos libres disponibles que tengo. A ver, hasta que este se libere. Entonces, a ver. Está. No entender. A ver, pescador. Bueno, granjero. Since we now own plenty of resources, we can start to build a real production building. Then you don't have to always make efforts by hand that collecting is taking place. Production buildings are not only easier to manage, they are also distinctly more effective than simple tasks. Don't place production buildings too far away from your settlement. You'll be able to change their working area at any time later on. Ok. Right on. The best thing for us to do now is to build a forester's lodge to automate our supply of wood and make it more effective at the same time. Foresters are not only able to chop down trees. They reforest areas with trees as well. Ah, bien. Eso es interesante. O sea, además de talar, lo que hacen es reforestar. Good. Good, good, good. A ver. Bueno, esto. Este de aquí creo que tala y no reforesta. Podríamos poner esta zona. Vamos a rotar. Aquí. Ahí. Perfecto. A ver si construyen estos señores. Vamos a acercar un poquito. Hay muchos animales. Habrá que poner alguna cabaña de caza. Pero bueno, primero lo primero. Obtención de recursos. ¿Esto cómo viene? Bien. Lo que es agua viene bien. Madera. Chatarra. Perfecto. Bien. Ahora, a poner a alguien a trabajar, ¿no? Uno ahí. Bien, o sea que le podemos indicar... Aquí está. Talar y reforestar. Talar solo o reforestar. Por lo pronto. Por lo pronto. Cuanto mucho, si después necesitamos espacio, pongo que talen solamente. Vamos a poner guardar partida. Vamos a poner que talen solamente y listo. Muy bien. Ahora debemos cuidar de collecting scrap. Scrap es uno de los recursos más valiosos, porque las cuantidades presentes son limitadas. Y podemos recuperar otras cuantidades de scrap. Unlike the task we just had, the scrap yard allows larger quantities of existing scrap to be dismantled, then with ruins or wrecks. Bien. La chatarrería. Ok. ¿Dónde está la chatarrería? Bien. Como acá está lleno de chatarra. 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 Esto deberíamos poder ponerlo por aquí. Pero bueno, no podemos ponerlo. Me parece que esto después lo podemos... Podemos correrlos. O sea, cada estación de trabajo la podemos ir corriendo para que recojan materiales de otro lado. Ok. Aquí nos da el clima. Acá tenemos época de sequía. Como podrán apreciar aquí. Bien. Chatarrería. Lista. Uno a trabajar ahí. Vamos a tener que acelerar para que recojan los... Mira, acá tenemos minería. O pila de chatarra, mejor dicho. ¿Esto qué? ¿Qué es ese ruido? Bien. 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 O sea, tenemos que obtener cuatro componentes. Nosotros. Nosotros queremos un lugar para dormir y vivir. Los caballos cumplen su necesidad de seguridad y privacidad. Y aumentan la confianza de sus habitantes. En otras palabras, construir caballos aumenta su voluntad de crear familias. Y... Reproducir, si sabes lo que quiero decir. Ah, claro. Tienen que tener un lugarcito para hacer chanchadas. Hacer chanchaditas. Ok. Bueno. Cabañas. Tengo que hacer ocho. Bien. Veamos. Vamos a rotar. Lo ideal sería que estén... Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Perfecto. A trabajar, mis niños. Con eso deberíamos cumplir el objetivo de las cabañas. Estos juegos para mí son un vicio, ¿eh? Puedo pasarme horas, horas y horas. Vamos. Ocho. Besides cabines, you can also provide sturdy houses and shelters as housing. Sturdy houses withstand sandstorms better and have an increased storage capacity to boot. Children living in houses gradually fill up the house's stockpiles. Settlers do not reproduce in a shelter because they lack privacy. Ok. Let's return from our excursion into housing and refocus on scrap. With the help of a recycler or refinery, scrap can be sorted into four different resources. A recycler always takes scrap apart, one resource at a time. While a refinery automatically produces all four resources. To start off, you should build a recycler and produce cloth. Y si, pongo una refinería que me produce automáticamente todos. Bien, o sea que la chatarra, la chatarrería produce un solo recurso. Entonces, por la chatarrería tenemos que poner recicladora para que extraigamos un material en particular. Puta madre. Recicladora. A ver, dame espacio aquí. Vamos a colocar esto aquí. Vamos a acelerar esto. Ok, acá tenemos que asignar a alguien a que trabaje. Bien. Alguien que trabaje. Y esto que produzca tela. Perfecto. A ver. Que muevo el culito. Ahí está produciendo. Se supone. Ahí está. La cajita de telas. Ah, la depositan aquí. Bien. Sí, la disponible. Ok, a ver qué dice ahora. Happy settlers are industrious settlers. That's why we ought to look after our people and protect them against the surroundings and dangers, like radiation. So, let's start by transforming our newly recovered cloth into protective clothing. A tailor will be able to help us with that. Bien. Ayer desastre. Madre mía. La dejó. Y yo me tengo que ocupar de todo esto. Uf. Uy, uy, uy. Bueno, aquí nos dice la radiación. Acá es nivel bajo. Bueno, por suerte no estamos rodeados de radiación por ahora. Por suerte. Construyan, mis niños. Vamos a poner que este produzca tela. No sé para qué carajos utilizan la tela. Pero bueno, que produzca tela entonces. Ok. Tenemos que asignar a algún sastre. Venga, uno. Bufanda. Ah, está produciendo bufandas. Ok. A ver, todo lo que podemos hacer. Bueno, ya iremos poco a poco. ¿Esto qué me indica? Sequía. Ah, sequía inminente. Me está avisando que se viene una temporada de sequía. Bien. Bueno, pero de agua venimos... Creo que bien. ¿Cuánto tarda en producir una bufanda? Ahí está. Ah, bien. Ok. Bien, el tema es que no tenemos más colonos. El agua, la comida son fundamentales. Constructor podría sacar uno de ahí. El agua que trae nos llevamos desde la zona final son lentamente y seguro. Así que ahora, nos enfocamos en el fabricar nuevas herramientas. Las herramientas nos ayudan a trabajar efectivamente. Ahora, vamos a necesitar metal para eso. Entonces, nos prepararemos por producirse de construir otro recycler. Que nos comprometremos para recuperar metal de la salida. Después de eso, nos necesitará un trabajo para permitir hacer la fabricación de nuevas herramientas. Ok, otra recicladora A ver, la vamos a poner aquí al lado de esta Dos recicladoras Este de aquí lo puedo... Sí, sacalo la mierda Uno que se dedique a plantar nada más Y tenemos que hacer un tacher A ver cómo está distribuido esto El taller lo podríamos poner por aquí A ver, que trabajen, cómo vamos de tiempo, bien Bueno, o sea que tenemos que armar el ciclo completo De lo contrario Aquí tenemos que poner otro más a trabajar Que nos traiga metal Y nos va a faltar uno para trabajar aquí Si no me equivoco Sí, efectivamente Nos falta alguien para trabajar ahí A ver cómo distribuimos esto Bueno, granjero que quede uno Textil, ponemos uno ahí Pezcador está bien Bien, perfecto Y esto que tiene que producir herramientas No, de chatarra no No, de chatarra no Herramientas de metal Bueno Ahora sería Sería bueno que empiece a aparecer gente nueva Porque necesitamos mano de obra ¿Qué tengo que hacer ahora? Ah, herramientas de metal Esto va a tope Ok, niños aquí No No, no hay niños Bueno, si pareciera Madison Ah, cada uno tiene su nombre Amy ¿Están produciendo? Sí, va una Vamos por la segunda Bien Hogar Herramienta no tiene Ropa Máscara tienen Educación no tienen Herramienta no tiene Ah, bien Entonces que siga produciendo herramientas Precisaríamos cuántos colonos son En total ¿Cuántos? ¿De carajo? Me dice 15 Bien Mano de obra sin escena 0 Profesionales 15 Voy a ayudar a transportar recursos Y realizarse Bien Perfecto O sea, preciso 15 herramientas Ok Ah, aquí dice Niño Tonto Una escuela A ver la escuelita Y vamos a precisar maestros Supongo Madre mía La que se me va a liar En algún momento Aquí Quince personas Los niños ayudan a su familia a transportar comida y agua a sus hogares Próximos niños en convertirse en adultos Ah, mirá que bien que está esto Ah, perfecto O sea, de 15 vamos a pasar a ser 22 Perfecto Ya está en la escuela Esto Cuanto más se entrenen los colonos en productividad Más eficientemente se medirán en su trabajo en cada profesión Manejo de herramientas Más tiempo podrán Puta madre que dijo Ah, está guardando Más herramientas Podrán usar herramientas antes que más tiempo Manejo de ropa Conseguir insignias Más a menudo serán galardonados por sus logros durante el transcurso del día Puta madre, ¿qué hacemos? Productividad No sé, pero bueno Vayanme indicando ustedes ahí en los comentarios Que sería lo más adecuado Manejo de herramientas Insignias Creo que productividad Por ahora Por ahora Sería lo ideal Pescador Lo que pasa que no puedo Lo que es pesca y agua No lo puedo Bueno, constructora La mierda Que venga uno aquí Perfecto Besides the fact that educated children work more effectively We'll also teach them to be more careful with their protective clothing and tools This in turn leads to them staying intact longer And we can serve valuable resources Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Pero si no tengo Ah, tengo Ah, ahí está Tenemos gente Sí Bien, bien Ahora tenemos 20 Bien Eh Y qué hacemos ahora Con las herramientas Serán más eficientes Bueno, vamos con las herramientas Entendido Ok Cabaña de recolectores Bosque cercano Bueno Si nos estamos orientando Por aquí Deberíamos ponerlo Sí No tan lejos Ahí Ahí, ahí, ahí A ver ahora Tenemos cinco Al pedo Vamos a poner tres constructores Como estaba Ok Lo que es forestal Por ahora Bien Lo que es tela y chatarra Déjenme pensar Déjenme pensar un poco Eh Bueno, lo que es el agua Vamos a poner uno más en agua Porque nos estamos quedando casi sin agua Bueno, no, no Tenemos Pero cuanto más gente Más agua vamos a precisar A ver, estos boluditos Si construyen esto Por favor Alguien va a ir a construir En algo Ah Me están yendo bien Se toman su tiempo En algún lado Me dice La cantidad De herramientas Que tengo Las herramientas Son importantes Para aumentar La productividad De tus colonos Bien Tenemos 14 Y tenemos 20 colonos Bien Me gusta Me gusta Me gusta Protección 21 Tenemos demasiada ropa Aguárdenme ¿Dónde carajo Estaba el sastre? Haceme de estas máscaras Ah Acá le podemos poner Límite de producción Bien Haceme unas 30 Sí ¿Por qué no? ¿Qué necesito Para esto? Tela ¿Y qué más? Ah Acá están los recursos Que usa Amigo mío Claro Pero no tengo ¿Cuál es el otro recurso Que me pide? Este ¿Qué es? Carbón Ah No tengo 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 Bueno Que produzca bufanda Por ahora Recolector Ya está Lo de la recolección ¿Cuánto van a tardar? Ahí está Bien Recolectores De la refinería Hay dos Recolector De chatarra Vamos a poner dos La chatarra Por ahora Es lo que más Nos urge Creo Asigno a colonos No me jodas Que recolector Tengo que poner dos Mierda Bueno Chatarra ¿Dónde está el recolector? Mierda Aquí Dos Perfecto Vayas Y Z Vamos a apurar esto Acá está La felicidad De Nuestros Colonos Va a llevar Un tiempito Hasta que Recolecten Bien Muy bien Ok, ok, ok A ver acá Esto que nos dice Comida Ok Conocimiento Bien Para hacer Investigaciones Por ahora Que dice acá Bueno Y esto que será También de 6x6 Tendré que hacerlo Bueno Esto está limpio Aquí 6x6 Bien Tengo que asignar Obviamente Un colono Asigna Asigna Colonos A la profesión Granjero Preciso Dos Y obviamente No tengo En donde Tengo dos Encargado De refinería Pero hay dos Profesor Pescador Bueno Voy a sacar Un recolector Y a la mierda Pongo uno Más en granjero Bien Ya se asignó Aquí Ok Semillas De Vegetales Que dice Ciruela Dale a la ciruela Ahí Bien 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 Esto Es lo que yo puedo Correr Puedo Cambiar Ahí a trabajo Esto Por si queremos Ir deforestando Que yo voy a deforestar Aquí para hacer Un poco más de lugar Ahí está Con ese arbolito Que entre en esa zona Se la carga Uy madre mía Lo complejo Que es esto Cabaña de hierbas No me jodas No me jodas Cabaña de hierbas También Hay una cabaña Para cagar También Bien Uy dios Para el próximo capítulo Ya me olvidé Todo Como tal Mira como tal Los castores A ver Herramientas Dijimos Que tenemos Mierda Que pasa aquí Ok La felicidad Está bien Construyen Mis niños Bien Bueno Ahora aquí Tengo que asignar A alguien Uno Para ti Bien Que recolecte Algunas hierbitas Bien No dejan Una puta planta En pie Bueno ya somos Treinta Opa O sea Tengo que hacer una enfermería No dejan Radiación Is the main reason Why the health status Of our settlement Can decrease Although our settlers Already use protective clothing To shield themselves Against environmental radiation It might occur That our sources of water Become contaminated We should start to filter our water To prevent this from happening We will need a great deal of charcoal To accomplish this The charcoal kiln will burn wood to produce charcoal Ok Amma querida Hornito de carbón Bien Bien Las cabañas Están Ahí Bueno creo que Esto Todo lo podemos mover Eh 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 Ya después iré organizando Un poquito esto Por lo pronto Lo vamos a colocar Aquí Esto es para recolectar Chatarra Ay boludo Si no te lo pones Mierda Móvelo Ahí Recoleten chatarra Mis niños El que está el pedo Que se ponga a recolectar Chatarra Las reservas De qué De qué Perdón 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 De qué Reservas De qué Colono sin hogar Ah boludo Claro Claro Boludito Que me estoy quedando Sin agua No El agua está bien Pero tengo colonos Sin hogar Alojamiento Vamos a rotar Y Y Y Y Acá puedo hacer otra Puta madre No entra ahí Ahí Pumba Pumba 30 Madre mía Ahí está Ah ¿Se pueden mejorar Estas? No No se pueden Mejorar Puta madre Qué preciso Aquí Qué es esto Ah Plástico Preciso Plástico Ah Claro La puta madre Necesitaría tener Otra de estas Para que me saque Plástico ¿Cómo se llamaba esto? Recicladora Dame otra Recicladora Para que me dé Plástico Bien Este Lo quisiera Mover De aquí Bueno Ya después Veremos Bueno Lo que es carbón Vamos a producir Ahora carbón Esto se guarda Automáticamente Y en breve Vamos a dejar El capítulo Ahora si me ven El culito Señores Quiero que me construyan Esto primero Eh Hola Carbón Uno Bien Lo de carbón Está Esto aquí Tengo que asignar Otro Que Este me saque Plástico Perfecto Ya tenemos Los tres materiales Ahí Pero que 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 me está faltando aquí Las reservas Reservas De que Por favor Dígame De que Madera Tenemos Esto Tenemos Esto Tenemos No No entiendo Carbón Producido Ok Aquí tengo que asignar Otro más Donde 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 Esta Que Falta Bien Perfecto El problema Está Aquí Fuente De Agua Contaminación Nada Por ahora Será Será Que No Está Abarcando Puedo Correr Aquí Puta Madre Que Hice No No la Puedo Mover No Puta Madre Bueno El límite Producción Está Bien Acabo El Desenamiento De este Edificio Se Tago A la Capacidad De Almacenamiento Amigo Pero Por qué No me Dice Que La Capacidad De Almacenamiento Cisterna Tendríamos Que Hacer Otra ¿No? Ok Entonces Ahora Tiene Otro Color Esto ¿Y en lo de carbón? ¿Todavía Que No producí Nada de carbón Esto Y lo del carbón Señores ¿Cuánto tarda? Carbón Producción Perfecto No 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 me jodas ¿Por qué ¿Por qué te apuras Chacalito? Si esto lo podés Mejorarla Entonces Esta Me la cargo Y esta Upgradeamos Mejorar A torre De agua Cancelar Otorga De edificio La máxima prioridad Para todos No Dejalo ahí Que trabajen Ahora La están Upgradeando O no la están Ah sí sí Aquí va Aquí va El El progreso Y ya con esto Dejamos Señores Yo si no Esto me vicio Y Hago un capítulo De tres horas Vamos 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 Perfecto Bien Good Inactivo Ah la Filtración Claro tengo que activar La filtración ¿No? No Asigna Uno más Tengo que asignar Bien Our new water tower Is up and ready For action Good work Filtering the water Is an important Next step Because clean drinking Water Is a key mainstay Of any stable society Let's begin With filtering Our water To save on charcoal We ought to ensure That at least A little bit of water Not contaminated By radiation Is being stored In our water tower Water gained From a well Is never contaminated By radiation So it suggests itself For that purpose Then we can use The remaining charcoal To produce Better protective clothing Bueno gente Esto Tenemos Cinco millones Y medio De cosas Para hacer Nos vemos En el próximo Espero que Les guste Y si no les gusta Igual los hubo Ya saben Que esto Yo no lo hago Ni por visita Ni nada Yo mientras Yo me divierta Va a estar subido Así que Gente Nos vemos en el próximo Como siempre Cuídense Y pásenlo bien Pá